Saludos Mentes Curiosos ¿Sabías que la regeneración si existe en la vida real? Esta criatura salida de un cuento de hadas o de monstruos se llama el ajolote y es capaz de regenerar mucho más que su cola, uno de los animales más fascinantes del planeta. El ajolote es endémico de México, específicamente de los lagos y canales de Xochimilco. Su nombre proviene del náhuatl axolotl que significa monstruo de agua, pero no se dejen engañar, no tienen nada de monstruoso. A diferencia del resto de los anfibios, los ajolotes no completan su metamorfosis. Estos animales permanecen como larvas durante toda su vida, lo cual les permite respirar de tres maneras diferentes. Sus branquias externas y su piel permeable sirven para respirar en el agua, mientras que sus pulmones les permiten respirar aire. Además de ser un símbolo de la biodiversidad de México, el ajolote tiene un lugar especial en la cultura mexicana. Aparece en leyendas prehispánicas, cuentos y hasta billetes. Es una celebridad y hasta una deidad. En la mitología azteca, el ajolote está asociado con el dios Xolotl, quien se dice se transformó en esta criatura para escapar de sus tormentos. Los ajolotes viven mucho tiempo, en cautiverio, hasta 15 años, que es muy por encima de la vida de otros anfibios. Pero sin duda, el mayor logro de este animal es su capacidad de regeneración. El ajolote es capaz de regenerar patas, colas e incluso partes de su corazón y su cerebro. Puede volver a crecerlas como si nada, lo que lo hace de gran importancia para la ciencia, ya que sus genes podrían ser la clave de la medicina regenerativa humana. Desafortunadamente, el ajolote está en peligro crítico de extinción, debido a la contaminación y la pérdida de su hábitat, aunque ya hay esfuerzos humanos que intentan protegerlos. El ajolote es un animal increíble, pero también es un recordatorio de la importancia de cuidar nuestro planeta. Si quieres ayudar, apoya proyectos de conservación y evita comprar ajolotes como mascotas. ¿Qué te parece esta increíble criatura? Déjanos tus comentarios y comparte este video con otros amantes de la naturaleza. Hasta el próximo episodio, manténganse curiosas.